Mi vida de youtuber arrancó mal Mi vida de youtuber arrancó mal Había comprado un trípode y no le cabe a la cámara Me volvió un youtuber sin joder No sé a qué hora es, en qué momento de la vida Además es dificilísimo no mirar la pantalla Sino mirar como el lente Pero pues si no, uno sale como un idiota Mañana voy para Lima, no he hecho maleta Yo siempre hago maleta en la mañana Se me está cansando el brazo tenaz, esta vida de youtuber es muy dura Me encontré acá con el señor Joven Tulio, por favor, salud Estamos en la sala de la TAM Porque nos vamos a ir a hacer un recorrido muy interesante Con María José, contigo Con la gente de la TAM y con la gente de Prom Perú Nos vamos para Lima a descubrir Sitios para comer, no solamente restaurantes pupis También vamos a estar en las calles Un poco de diversión, un poco de deporte Eso me emociona a mí a veces más A veces encuentro unas joyas en las calles y en los rincones Interesantes Ya es mediodía, María José se esperó Al lado de los vinos porque estamos en esta sala desde las 11 Y apenas sirvieron el vino Hola Lejito, bueno pero apenas me dice que yo con este vino Sí, yo me fui detrás Esta noche vamos a ir a Astrid y Gastón Que es uno de los mejores restaurantes de Lima Y es un menú degustación que tiene como 15 pasos Entonces pues ideal, yo como con hambrecita El brazo Acabamos ya de llegar a Lima La señorita María José logró que todo el avión aplaudiera Yo no sé si estoy orgulloso, si estoy como apenado Vamos a ir a Astrid y Gastón Este plato es porque en la cama después se me estizan Lo peor es que es cierto Si no se explicaron y esa es la razón Bueno, primer paso del menú Son 13 y son 10 de maridaje Esta verdad, estoy contento Olvidando al ceviche El pescado está espectacular Pinta en canditos También El plato está espectacular, acaban de explicarlo Pero Y para usted La lechuga o sea Para usted, María No, los tomates también pintan bastante bien En otras noticias Nosotros vimos que el pan tocaba comercial o como un paso Y resulta que ese acompañamiento como de todo el menú Nos comimos Me sentí como Ahora toma el vino Toma el vino A ver Entra el meetup Definitivamente Está muy rico No puede ser nada distinto A mí me encantó Pero es que el cuime tenía un nivel muy vasto No hay la vida pasta y vainas Como que no Magnífico Magnífico Esto es lengua Está rica Pero siento que estoy pensando apasionadamente En la vacuna Me encanta el contraste Las dos opiniones Una profesional y la otra Yo estaba feliz comiéndome el anticucho Y solamente me decían lo de la lengua Si me tocara describir una palabra Ya potente Me parece un plato súper fuerte Pero no es mi top A mí nadie me ha podido desmarcar mi cuide Ya vamos en el paso número 11 Yo dije que yo quería quedar en un 8 de lleno Ya voy por en un 11 Es la última cena Y lo que ves son puros personajes del mismo restaurante Entonces está el jefe de cocina Está el productor Está Astrid Y aquí está Gastón Acurio Y esto es la gente que se emborrachó Este es el barman O sea, de verdad la historia me parece realmente increíble Yo estoy enfocando acá a María José Majo Majo es esta, mírala Esta es Majo Esta es Majo Una siesta Eran 13 pasos Yo creí que habíamos terminado Pero no hemos terminado Porque llegó una bolsa de chocolates Y se ve espectacular Quedé impresionado Comí absolutamente delicioso La lengua Y las cosas que no esperé que me gustaran tanto Me parecieron increíbles Todo depende de que vamos viendo cada ingrediente Yo pienso que el ceviche se va preparando de acuerdo al ingrediente que es el bien ¿Empezamos? Don Miguel puso la vara muy alta con ese ceviche Ya, ahora vamos a pasarla Vamos a pasarla Los objetos están para superarlo Vamos a empezar con la causa Yo ya no tengo hambre Yo voy a ir a la clase cocina Yo estoy lleno Pero me traen comida deliciosa Y lo que tengo que hacer es comerla como toda Y salgo sintiéndome mal De acuerdo Un poquito más de ceviche Y la causa Espérate Hicimos clase de comida Nos comimos todos los que comimos en la clase de comida Que fue ceviche Causa Lo hemos saltado Y después nos volvieron a servir la porción completa De todo De todas las anteriores En verdad Más suspiro limeño Más discos Uy, pero el suspiro limeño Si está impresionado No, lo otro también está impresionante Lo que pasa es que ya no lo habíamos comido Teníamos una reserva hecha en un restaurante María José empezó a pedir rondas y rondas y rondas En otro sitio Y eso hizo que perdiéramos la reserva Entonces, siendo oficialmente las 8 y cuarto de la noche No tenemos donde ir a comer Gracias a la niña Ya no tenemos Ya no hay comida Desde que llegamos a Lima Están diciendo Hay que ir a Central Hay que ir a Central Qué casualidad Hoy por culpa de ella Perdimos la reserva Y vamos para Central Y qué casualidad Que había reserva Central Exacto Maldita No, mentira Maldita Central es uno de los mejores restaurantes del mundo ¿Tú ya buscaste? A nivel mundial está en el sexto Y a nivel latinoamericano en el número 2 Debajo de Mayo Pero ha estado en el número 1 Más ya 15 minutos 15 minutos Más fue algo y eso Y estamos acá Estoy muy emocionado Siento que es de esos sitios Que más allá del tema de comer rico Es todo un tema como de experiencia de vida Entonces Lo que uno prueba es mucho más distinto Que lo que nos comimos anoche Unas cosas nos han gustado más que otras Pero todo definitivamente sorprende Todo es nuevo Todo es diferente ¿Es chicharrón de piraña? Sí Está rico Está bien Estamos un poquito desconcertados Yo no venía preparado para esto Yo me imaginé No, no sé ni qué me imaginé Pero todo el trabajo detrás es bien interesante Todo lo que uno prueba no había probado algo parecido Vamos a desayunar sándwiches de como de cerdo De chicharrón Chinito Sanguchería Nuestra opción de desayunar hoy chicharrón Sándwiches de chicharrón La pura piel es crocante Pero está jugoso Está suave ¿Tú de qué pediste? Sándwiches de puero Oriental es tarde Obviamente cusqueña Inca cola Bueno, ya saben Es saludable desayunar Sándwiches de chicharrón Con cerveza Vamos para Taberna Isolina Era el restaurante Aquí íbamos a ir El día que fuimos a Central Y que María José nos hizo perder la reserva Pero Muy tradicional Pero Todo, digamos Que he hecho De la mejor forma Entonces tenemos expectativas Coño es muy rico Un sitio muy tradicional Muy casero Pero todo impecable Un asado de tira Súper, súper suave Con una salsa Que le da todo el sabor Entonces pues sí Ha sido mi gira por Lima Pasamos absolutamente delicioso Gran, gran parche Los sitios que nos recomendaron Y que organizamos Creo que Que le pegamos A probar cosas muy diferentes Pero pues Muy bien escogido todo